Bienvenidos al programa Tras las Huellas de Jesús. El seguimiento de Cristo significa aprender a tener la mirada de Jesús, a conocerlo íntimamente, aprendiendo a conformar la propia voluntad con la voluntad del Padre. Te invitamos en este programa a ir tras las huellas de Jesús. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Entregamos nuestras vidas al Señor, con sencillez, con dulzura y humildad, nuestras vidas para la gloria del Señor. Les damos la bienvenida a este programa que sabemos que tenemos dos caminos a formar, que es el área vocacional y el área humana. Ahorita, el área de liderazgo, digo, pero ahorita estamos en la cuestión del área humana. Que esta formación conlleva a ambas partes, tanto el área vocacional como el área de liderazgo. La formación humana es muy importante para ambos, ambos vertientes. Estamos hablando de algo bien importante que estamos llevando, que es este libro. Amarás al Señor tu Dios de la psicología del encuentro con Dios, que es de Amadeu Chenchini. Les recuerdo que el encuentro con Dios no solamente es meramente emocional, sino también es subjetivo, no es solamente en el plano espiritual. Se debe dar el encuentro con Dios en toda nuestra persona, se debe dar en todas las áreas de nuestra vida, se debe dar en nuestra conciencia, se debe dar en cada parte de mi ser. Porque si nos encontramos solamente con Dios en un área de mi vida, pues obviamente las demás áreas van a quedar sin formación, las demás áreas van a quedar, pues, truncas, frustradas, pero nosotros tenemos que aprender a crecer en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nuestra vida, nuestra formación debe ser una formación integral. Aprender a crecer en todas las áreas de mi vida, aprender a crecer en lo que me conlleva en la vida diaria, mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida familiar, mi vida comunitaria, mi vida laboral, mi vida escolar, mi vida social, todas las áreas de mi vida formadas y entregadas al Señor. Es muy importante que aprendamos a tener esto. Les recuerdo el orden de las prioridades que nos enseñan aquí en las comunidades, que es primero mi vida con Dios, obviamente. Dios debe ser el primero en todo, debe ser el Señor de mi vida. Después mi vida conmigo mismo, mi vida personal. ¿Cuál es mi relación conmigo? ¿Cuál es la relación que tengo con mi propia persona? Cómo me veo, cuánto me conozco, cuánto sé de mí mismo, cuánto me domino, cuánto, no sé, cuánto sé de lo que Dios quiere de mí, mi relación con mi propia persona, porque en base a eso va a partir todas las demás áreas de mi vida. Si mi relación con Dios y mi relación conmigo no están bien, las demás áreas van a estar frustradas, van a estar truncas, van a ser áreas cerradas, van a ser áreas no formadas. No puedes decir que has crecido muchísimo en la área laboral, escolar, comunitaria, cuando no has crecido en tu vida personal, cuando no has crecido en tu vida espiritual. Es algo, es algo ilógico. Primero empezamos por lo primero. Entonces, primero la vida espiritual, segundo la mi vida personal, tercero, mi vida familiar. Es muy importante esa parte. Después de mi relación conmigo mismo, sigue mi familia. Y esta área, la área familiar, usualmente entre nosotros cristianos, católicos, la solemos dejar hasta el final. Cuando conocemos a Jesús, nos metemos hasta el fondo y nos quedamos ahí hasta que, hasta todo el día vivimos en la iglesia, ¿no? Vivimos las 24 horas del día, queremos apoyar en la comunidad siempre, pero debemos recordar que por encima de la comunidad está mi familia. Y es mi primera comunidad. La familia es mi primera comunidad en donde yo debo dar testimonio, en donde yo debo estar siempre pendiente de cuáles son sus necesidades, de apoyar con sus necesidades, de todo ese tipo de cosas. Entonces, ahí debemos de tener muy en claro que nuestra familia es nuestra primera comunidad donde debemos rendir cuentas. Porque el Señor, al final de todo, al final de tus días, al final de mis días, no nos va a preguntar lo que hicimos en todos lados. Nos va a preguntar lo que hicimos en nuestro núcleo familiar. Cuarto punto, vamos en orden de menos importancia, por así decirlo. Mi vida comunitaria, sigue mi vida comunitaria. Mi vida comunitaria, después de mi vida familiar, es tan importante porque en ella nos formamos, en ella nos animamos, en ella nos sustentamos y ella es la que nos da la fuerza para continuar con las cosas que necesitamos hacer. Es muy importante que el hombre viva en comunidad porque el hombre fue creado para vivir en comunidad. Entonces, aquí es donde debemos nosotros de poner mucho énfasis en nuestra vida comunitaria. No tanto para dejarlo después de nuestra vida familiar, pero sí aprender a vivir en la vida comunitaria de una manera importante y aprender a llevar a cabo las virtudes, las actitudes de un hombre de vida comunitaria. Bueno, después seguimos de la vida comunitaria, mi vida laboral y mi vida laboral escolar. Aprender a tener mi vida laboral escolar organizada. Una cosa que no debemos confundir. La vida comunitaria es más importante que mi vida laboral y mi vida escolar, pero no en el sentido de que voy a abandonar mi vida laboral y escolar por la comunidad. Hay que aprender a madurar en ese sentido, ¿verdad? Porque muchos decimos, es que es más importante la comunidad, pues no voy a la escuela, no es más importante la comunidad, pues faltó el trabajo y bla, bla, bla. No, hay que aprender a crecer. La vida comunitaria no te quita sus responsabilidades. La vida comunitaria es importante en el sentido de que en ella te formas, en ella creces, en ella creces en santidad, pero eso no quita las otras responsabilidades. Por eso es importante que aprendamos que la vida laboral y escolar es muy importante. En ella nos formamos, en ella nos realizamos, y en ella crecemos en nuestra vida humana. Y al final, nuestra vida social, ¿qué quiere decir esto? El resto de mis relaciones, mis compadres, los amigos, la novia, el novio, todos aquellos que ya quedan como extras, que son los hobbies, pues ahí entran estas áreas. Bueno, pues que te pidamosle, Señor, que nos forme en estas áreas de nuestra vida de tal manera que sean prioridades, las prioridades estén acomodadas de una manera correcta para que el Señor nos conceda la gracia de la santidad. Muy bien, vamos a ver hoy las etapas de un instituto. Las etapas de un instituto, ¿a qué me refiero con esto? Cada instituto de vida religiosa, cada comunidad, movimiento, laical, cada fundación pasa por unas etapas que, si no se viven de una manera santa y no se viven de una manera madura, pueden llevar al instituto a la decadencia. Es muy importante esta parte, que aprendamos a discernir los tiempos de Dios, discernir en qué tiempo estamos, porque tenemos que saber, si yo estoy en mi comunidad, pues en qué etapa está mi comunidad y en qué etapa estamos viviendo. Porque si no, podemos que estemos no haciendo las cosas bien y de esta manera no estemos llevando la voluntad de Dios a cabo. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo, así que mejor no comienzo con el tema. Les voy recordando que en el segundo segmento vamos a tener el oficio de lectura para que vayan yendo por su liturgia de las horas. Muy bien, vamos a una pausa. Estamos en su programa Tras las Huellas de Jesús. Traigo conmigo un millón de versos para hacer canciones que te enamoren, pa' que se alegren los corazones, pa' que te canten hasta las flores. Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamaste, lo que a David tú le regalaste pa' que te cante, pa' que te danse. Y es que con ella se van mis penas, mis tristezas y mis problemas, mi enfermedad. Todo lo malo, cuando yo canto se va. Traigo música de Dios, que me dio para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, mi voz no se cansará, todo preso libre será si se atreve a cantar. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. Traigo conmigo un millón de versos, pa' hacer canciones que te enamoren, pa' que se alegren los corazones, pa' que te canten hasta las flores. Traigo conmigo lo que me diste en aquel día en que me llamaste, lo que a David tú le regalaste, pa' que te canten, pa' que te danse. Y es que con ella se van mis penas, mi tristezas y mis problemas, mi enfermedad. Todo lo malo, cuando yo canto se va. Traigo música de Dios, que me dio para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, mi voz no se cansará, todo preso libre será si se atreve a cantar. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. Yo traigo música de Dios, que me dio para cantar, para que el enfermo pueda sanar, para que el sordo pueda escuchar. Traigo música de Dios, mi voz no se cansará, todo preso libre será si se atreve a cantar. Y es que esta música no es mía, me la diste en aquel día, cuando a tu encuentro fui, cuando te dije que sí. La miez es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al Señor de la miez que mande trabajadores a sus campos. Vamos a un corte y enseguida volvemos, Tras las Huellas de Jesús. Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Tras las Huellas de Jesús está de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el segundo segmento de su programa, Tras las Huellas de Jesús. Vamos a tomar la lectura del oficio de hoy, la segunda lectura, más bien, del oficio de hoy, que es la disertación de San Atanasio Obispo contra los gentiles. Gentiles, los paganos. No quieren decir, ay, todos los amables, no contra nosotros. No, 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 los paganos. Muy bien, la segunda lectura les recuerdo es de la disertación de San Atanasio hacia los gentiles. Y el tema es, todo por el verbo compone una armonía verdaderamente divina. Dice la lectura, Ninguna cosa de las que existen o son hechas, empezó a ser sino el verbo y por el verbo, como nos enseña el evangelista teólogo, cuando dice, Ya al comienzo de las cosas existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Por él empezaron a existir todas las cosas, y ninguna de las que existen empezó a ser sino por él. Así como el músico, con la lira bien templada, ejecuta una armonía combinando con los recursos del arte, los sonidos graves con los agudos y los intermedios, así también la sabiduría de Dios, teniendo en sus manos el universo como una lira, une las cosas de la atmósfera con las de la tierra, y las del cielo con las de la atmósfera, y las asocia todas unas con otras. Gobernándolas con su voluntad y beneplácito de este modo, produce un mundo unificado, hermosa y armoniosamente ordenado, sin que por ello el verbo de Dios deje de permanecer inmutable junto al Padre, mientras pone en movimiento todas las cosas, según le place al Padre, con la invariabilidad de su naturaleza. Todo en definitiva vive y se mantiene por donación suya, según su propio ser, y por él compone una armonía admirable, y verdaderamente divina. Tratemos de explicar esta verdad tan profunda por medio de una imagen. Pongamos el ejemplo de un coro numeroso, en un coro compuesto de variedad de personas, de niños, mujeres, hombres maduros y adolescentes. Cada uno, bajo la batuta del director, canta según su naturaleza y sus facultades. El hombre con voz de hombre, el niño con voz de niño, la mujer con voz de mujer, el adolescente con voz de adolescente, y sin embargo de todo el conjunto resulta una armonía. Otro ejemplo, nuestra alma pone simultáneamente en movimiento todos nuestros sentidos, cada uno según su actividad específica, y así, en presencia de algún estímulo exterior, todos a la vez se ponen en movimiento. El ojo ve, el oído oye, la mano toca, el olfato huele, el gusto gusta, y también sucede con frecuencia que actúan los demás miembros corporales. Por ejemplo, los pies se ponen a andar. De manera semejante, acontece en la creación en general, ciertamente los ejemplos aducidos no alcanzan a dar una idea adecuada de la realidad, y por esto, es necesaria una más profunda comprensión de la verdad que quieren ilustrar. Es decir, que todas las cosas son gobernadas a un solo mandato del verbo de Dios, de manera que ejerciendo cada ser su propia actividad del conjunto, resulta un orden perfecto. Responsorio, bendecida a Dios y proclamada entre todos los vivientes los beneficios que vos ha hecho, pues Él os ha mostrado su misericordia. A Él debéis bendecir y cantar todos los días y narrar todas sus maravillas, pues Él os ha mostrado su misericordia. Oremos, Señor, atiende benignamente las súplicas de tu pueblo, danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Pues muy interesante lo que nos dice San Atanasio, es muy importante, como dice él, que debemos ser una armonía, debemos ser una armonía para Dios, una armonía, y nos da este ejemplo de la orquesta, la orquesta, que entre guitarras, flautas, voz de hombre, voz de mujer, voz de niño, voz de adolescente, entre todas las cosas que componen a la orquesta, todas las cosas que componen al coro, todas las cosas que componen a este ministerio de música, se hace algo bonito, se hace algo perfecto, se hace algo agradable a Dios, y así nosotros, dice la voluntad divina en nuestra vida, nos hace armoniosos, nos hace que cada uno con la vida comunitaria, recuerdo ahorita lo que estamos viendo en los institutos de vida religiosa, la vida comunitaria es esto, cada uno con su pensar, cada uno con su temperamento, cada uno con sus emociones, pero así, cada uno, tiene su, su, su granito de arena, para aportar en la obra de Dios, y sin su granito de arena, no estaría completa la obra de Dios, por eso recuerden cuando veíamos temas pasados, que decía una parte del libro, si tú no haces la misión a la que Dios te ha llamado, nadie más lo va a hacer, y la obra, el mosaico perfecto de la obra de Dios en el instituto, en la comunidad, en la vida de la iglesia, se encuentra incompleto, porque falta tu parte, falta la parte del rompecabezas, que solamente tú tienes, que solamente tú puedes dar, entonces esta armonía, cuando cada uno pone, la parte del rompecabezas, que cada uno le, le corresponde, pues se forma el rompecabezas, y vamos a poder ver el paisaje hermosísimo del rompecabezas, vamos a poder ver, el mosaico completo, vamos a poder ver, la obra, vamos a poder escuchar la hermosísima melodía, que compone la orquesta, pero si no, si hace falta, el violín, si hace falta, el saxofón, si hace falta, la voz del hombre, va a estar incompleta, la obra perfecta de la música, y si está incompleta, es bonito, claro que es bonito, el mosaico siempre va a ser bonito, los colores, pero no está completa, no es perfecta, entonces así, cada uno de nosotros, debemos aportar, la parte que nos corresponde, para completar la obra de Dios, nos dice también, nuestro cuerpo, es una obra perfecta, tenemos manos, orejas, nariz, boca, sin embargo, cada uno desempeña, una función diferente, y así, nos corresponde, todo nuestro cuerpo, nos lleva, cada parte del cuerpo, a vivir, a respirar, a escuchar, a mirar, a tocar, a sentir, a pensar, y cada parte de nuestro cuerpo, nos constituye, en la vida comunitaria, pasa lo mismo, cada hermano, con sus emociones, con sus problemas, con su genio, con su mal genio, con todo, pero él, es parte de la vida comunitaria, y él constituye, la vida comunitaria, porque sin él, no seríamos un nosotros, yo soy nosotros, dice la comunidad, y sin él, está incompleta, la comunidad, vamos a una pausa, estamos en entrar, las huellas de Jesús, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Gloria a Dios! El agua en vino, convertiste, la vista al ciego, devolviste, no hay nadie como tú, nadie como tú, tú brillas en la oscuridad, el polvo que hace levantar, no hay nadie como tú, ¿cuánto lo dicen conmigo? nadie como tú, mi Dios es grande, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios, tú brillas en la oscuridad, tú brillas en la oscuridad, tu polvo me has de levantar, no hay nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, desperté, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios, todo el que pueda saltar, que salte, y si Él está conmigo, y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme, y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí, y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme, y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí, no, no, nadie podrá contra mí, no, no, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es grande, y si Él está conmigo, nadie puede alcanzarte, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, nuestro Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, estás tan alto, nadie puede alcanzarte, me sanaste, tú me sanaste, me liberaste, mi Dios, tu Dios es öffno, y si Él está conmigo, y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme, y si Él está conmigo, nadie podrá contra mí, y si Él está conmigo, nadie podrá vencerme, Y si Él está contigo, nadie podrá contra mí La Mies es abundante, pero los trabajadores son pocos Rueguen pues, al Señor de la Mies que mande trabajadores a sus campos Vamos a un corte y enseguida volvemos, tras las huellas de Jesús Maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán Tras las huellas de Jesús está de regreso Ya estamos de regreso a su programa Tras las Huellas de Jesús Gracias por continuar con nosotros, estamos en la 800 AM Y en www.tjcatolico.com Les invitamos a que sigan con nuestra programación Después de este programa vamos a tener Morning Coffee con Josué Cáceres Para que se queden aquí con nosotros Nos está hablando de los sacramentos Así que les invitamos a que siempre se mantengan en la programación De Coinonia Radio desde las 6 de la tarde Y ahora que es viernes, en la tarde Comienza a las 6 de la tarde y termina hasta lunes O sea, es 24 horas del día 24 horas del día, sábado y domingo Entonces, si usted no tiene nada que hacer Si usted no sabe qué escuchar Si ya le hartó la novela, pues ponga la 800 AM Coinonia Radio Y ahí siempre va a tener buena programación Bueno, vamos a hablar de las etapas de un instituto Las etapas de un instituto Dice, no todos los institutos surgidos durante la larga historia De la vida religiosa han continuado su existencia Según algunos expertos Serían muchos más Más de la mitad de los institutos Se han extinto Muchos, muchos institutos Se han extinto Pero no son los datos los que nos interesan Nos sorprende más bien Y nos hace pensar El hecho de que un instituto religioso Pueda también morir Y nos interesa sobre todo Sobre todo Descubrir las causas Algunas de las causas Si es posible de esta muerte Tanto de la muerte efectiva Que marca el fin de un instituto Como de la no efectiva Y menos visible Más espiritual Que numérica Que a veces mina la vida De institutos aparentemente Florecientes Bien importante esto Dice, muchos institutos Se extinguen O sea que ya no hay vocaciones Y tienen que cerrar Y bla, bla, bla Pero dice también Hay institutos Que siguen trabajando Pero están muertos Están muertos espiritualmente Perdieron el carisma Perdieron la misión Para la que habían sido llamados Inicialmente Perdieron la visión del fundador Y en eso Se murió el instituto Se murió el instituto Ya dejaron de ser lo que eran Dejaron de hacer para lo que estaban llamados Entonces de esa manera Se pierde el instituto Y se muere Y aunque tenga miembros Aunque Aunque Se haga lo que Lo que siempre hacen Aunque Sigan teniendo misiones La realidad espiritual del instituto Es que está muerto Muerto Entonces tenemos que tener Mucho, mucho, mucho Énfasis en esta parte Que esté avanzando Que esté viviendo No quiere decir Que yo Estoy vivo O sea Hablando espiritualmente Obviamente ¿Verdad? Porque corporalmente Pues obviamente que sí No somos zombies Pero espiritualmente hablando Hay que ver Que estoy haciendo La voluntad de Dios Estoy realizando La voluntad de Dios En mi vida Porque si no Pues estoy Estoy en un espacio De muerte Estoy cayendo En la decadencia Es bien importante Esta parte Muy bien Dice Y esto va para todo No para los institutos religiosos Nada más Sino también para Para los movimientos Laicales Las comunidades Los grupos Hay que aprender A identificar En qué etapa estamos Y si nos estamos muriendo Ya cuando el grupo Ya cuando la comunidad Se convirtió en un club social Que solamente se va A pasar el rato Solamente se va Y vamos a sentarnos aquí La misa La comunidad La asamblea La enseñanza Y ahora sí ¿Qué vamos a hacer? Es lo importante De ir a la comunidad Lo que vamos a hacer Después de la comunidad Cuando eso ya está pasando Hay que tener mucho cuidado Hay muerte espiritual O se está cayendo En la decadencia espiritual Y eso lleva a la muerte Y hay que pedirle al Señor Que sane eso O que resucite al muerto Porque si no Tenemos Hay que tener mucho cuidado Que nuestros grupos Nuestras comunidades No se conviertan En un club social Club sociales Grupitos de amigos Pueden ir a buscarlos Donde quieran Pueden irse al centro A la sexta Pueden irse al club campestre A donde ustedes quieran Pero movimientos laicales Grupos cristianos Eso es lo que son Grupos cristianos No son clubs De a ver qué hacemos A ver qué novia conseguimos Muchas veces Los jóvenes Tenemos ese Esa visión De una comunidad ¿No? Voy a la comunidad Porque ah Mis amigos Y oh no Aquí me siento tan bien Y bla 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 No Si no vas por Cristo Estás mal Hay que aprender A ir por Cristo Ciertamente Muchos de nosotros Llegamos a nuestras comunidades A nuestros grupos Esperando buscar eso Y después de ahí Fuimos descubriendo A Cristo Pero si ya tienes Cinco años En la comunidad Si tienes un año Dos años En tu comunidad Y sigues yendo Por las mismas razones Sigue habiendo Falta de conversión Pues obviamente Tienes que analizarte Y la conversión No es una No es una serie De reglas Sin normas No es como que Ah estoy haciendo esto Y esto Y esto Estoy levantándome A hacer mis laudes Todos los días No hombre La conversión Es en el día A día En la vida diaria En el testimonio Cualquiera hace La liturgia de las horas Bueno Ni tanto Porque hay muchísimos Que no la hacen Pero cualquiera Reza un rosario Cualquiera Se sienta en misa A calentar una banca Nomás Eso no es conversión Eso no es conversión La conversión Va en la profundidad Del corazón La conversión Va en el interior Y la conversión Es real Cuando se da aquí En la conciencia Cuando me encuentro Con Dios Fue integral En las áreas De mi vida Y Dios comienza A pasar por mi vida Y a formar Cada área Dice El libro Según ciertos estudios Estudiosos Como Hostet FIS Y Parquier Había cuatro momentos Decisivos En la evolución De un instituto El tiempo De los orígenes Que usualmente Dura entre 10 o 30 años El crecimiento Rápido Con la creación De provincias Y regiones Un periodo De estabilización Durante el cual Se alcanza El crecimiento Máximo Que dura Hasta los 120 O 150 años Después de la fundación Y finalmente La época De la decadencia Que puede llevar A la desaparición O puede suscitar Por reacción Un vigoroso Proceso De renovación La época De la decadencia Cuando las comunidades Los institutos religiosos Los grupos Los movimientos Laicales Comienzan a caer No quiere decir Que se van a morir Tal vez es una oportunidad De renovar Renovar el movimiento Renovar la comunidad Renovar el instituto También puede que sea Una oportunidad De recuperar el carisma De irme a ver Vamos a leer Los estatutos Las constituciones ¿Para qué fue creada La comunidad Coinería? Este era el plan Del fundador Este era como vivían Las primeras generaciones De la comunidad Coinería Y no estamos viviendo Como esto O sea Si nosotros No nos vamos A los orígenes A las constituciones A la vida real De las primeras generaciones Del instituto religioso Movimientos laicales Y todo eso Pues vamos a estar Perdidos En el carisma No vamos a estar Viviendo estas partes Es muy importante Que aprendamos A ver Cada parte De esto Las constituciones Los estatutos El carisma La misión La visión Y toda Cada parte De la comunidad A la que fui llamado Para vivir Según el carisma Al que fui llamado No una imitación De un carisma No una farsa Sino lo que es Me dice un discípulo De Jesús Si entras a la hermandad Vivirás como discípulo No como salesiano No como mercedario Aquí se vive Como discípulo Entonces así Debemos de buscar Vivir lo que es Porque es lo que yo soy Y lo que estoy llamado a ser Vamos a una pausa Estamos entre las joyas de Jesús Levanto mis ojos A los montes ¿Quién me ayudará? La ayuda me viene del Señor Por su gran compasión Aun cuando estamos en el error Nos abraza con su amor Con su sangre nuestro dolor Al fin se sanarán Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Si no perdonamos Si no perdonamos ¿Quién ganará? ¿Quién puede sostenerse en pie? Si no perdonamos Si no perdonamos Nosotros también Hagamos como nuestro Dios Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia En la cruz En la cruz Él nos redimió De la tumba resucitó Jesucristo Jesucristo es el Señor Al mundo a ella anunciar Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordia Hay que soltar el miedo y ser fiel Con la mirada en su amor Confiar porque Él resucitó Vive el Señor Vive el Señor Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Porque ellos alcanzarán misericordiosos Bienaventurados los misericordiosos Y por ellos alcanzarán misericordiosos Y por ellos alcanzarán misericordiosos Y por ellos alcanzarán misericordiosos En el último segmento Les invitamos a que nos apoyen Tenemos muchos productos Tenemos la moringa coinonía La miel silvestre La moringa tiene 120 cápsulas Y cuesta 250 pesillos La miel silvestre Es un litro y cuesta 130 También tendremos el próximo Sábado 13 de febrero El desayuno por Radio La Escondida Con el padre Rodrigo Salinas Vamos a estar hablando Del amor de Dios y la fraternidad Ya que vamos a festejar El día del amor y la amistad Entonces los esperamos Próximo sábado 13 de febrero En el desayuno por Radio La Escondida Ahí en la Restaurante Ahí en el restaurante La Escondida Está por Las Palmas Plaza Las Palmas Atrasito Ahí y si no pues puede llamar Aquí al 608-3652 Para más información Tenemos muchas maneras De que ustedes nos apoyen Tenemos también cuentas de banco Les voy a pedir a los de A Josué Que está en cabina Si me puede traer las cuentas De banco Que Ah también miren Tenemos los radios Los radios Que ya llegaron aquí Están Tres diferentes radios Radio Sonic Panasonic Y el más chiquito Un radio Kaito Kaito Creo que se dice así Kaito Son radios de bolsillo Para aquellos que dicen A mi me ha dicho mucha gente Ay no te escucho Porque no tengo radio Ahora le pues aquí Ya puede comprar su radio Ya puede comprar su radio Llame ya a 608-3652 Y aquí le damos su radio Bueno no se lo damos ¿Verdad? No se lo damos Usted nos dona una cantidad Y nosotros le damos su radiecito Bueno Aquí llame a 608-3652 Para preguntar los precios De cada radio Cada radio tiene su precio distinto Y así podemos Escuchar mejor 800 AM A través de Encoinonía radio También estamos También están Las cuentas de Banco Banco A todos los que están aquí En Tijuana En Oxxo Banamex Puede ir a cualquier Oxxo Donde comes más por menos Ah Puedes ir a cualquier Oxxo En la cuenta Banamex Los números de la cuenta son 4766-8402-20-88-1291 Se la repito 4766-8402-20-88-1291 Y tenemos aparte otra cuenta también de Oxxo Banamex Que es la 4766-8403-22-18-39-92 Les repito 4766-8403-22-18-39-92 A los que están en Estados Unidos Tenemos una cuenta en Bank of America Es la cuenta A few minutes of Pride in the Home Es la número 32513-7884-47 32513-7884-47 Ahí son nuestros números de cuentas Donde ustedes pueden depositar Si no escucharon bien Si lo dije muy rápido Si a lo mejor tal vez no apuntaron O algo así Pues puede llamar aquí al 608-3652 Donde hay atención las 24 horas del día Y aquí les pueden dar los números de cuenta Otra vez Y así vamos a poder ser Parte de Coinonia Radio Levantar la voz para evangelizar Con ustedes Que son los que siempre apoyan esta estación Muy bien Continuamos con el tema Para terminar Dice Dice la época Son fases que caracterizaron Los primeros 200 años de vida de un instituto Pero que Parecen repetirse A casi con una lógica de producción cíclica Y con una cierta periodicidad En la evolución posterior De un instituto Aunque con cadencias diversas Y específicas de cada uno ¿Por qué este proceso de decadencia Que entre otras cosas Puede darse inevitablemente Aunque con intensidad Tiempos y efectos diversos En la vida de todos los institutos? La costumbrada interpretación superficial Diría que un instituto Muere cuando la tarea Para la que nació originalmente Ya no es significativa O exigida por necesidades reales Como si un instituto Se pudiese identificar Con un corte O con una tarea O con un determinado servicio Exigido desde fuera Sin embargo Otra interpretación Que quiere ser menos superficial Deberá observar con mayor atención Lo que sucede dentro del instituto En cada uno de sus miembros En su sentido de identidad Que es además El del mismo instituto La decadencia o la muerte Podría nacer ahí ¿Qué importante es esta parte? ¿Qué importante es todo esto? Dice que muchas veces La muerte La muerte del instituto Nace dentro del instituto Ni siquiera es porque ya no haya necesidades Ni siquiera es porque Ni siquiera es porque Porque No haya Algún sentido de De No sé Que la misión a la que fueron llamados Ya se Ya está Ya está sustentada No sé Algo así Sino que muchas veces Es adentro Yo les comentaba esto En segmentos pasados En programas pasados La muerte de los institutos De los movimientos laicales De la vida religiosa Se da Cuando se comienza a ser infiel Al carisma Cuando se comienza a deformar el carisma El instituto cae 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 Comienza a caer Hemos visto Podemos leer infinidad de fundadores Que les decían a sus hijos No deformen el carisma Esto no es para lo que fuimos fundados Esto no es lo que el Señor quiere Y esas palabras fuertes al corazón No son No son simplemente unas Unas palabras de Ay Es porque lo que yo quiero hacer Y bla 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 Sino porque Aparte de todo eso Esa es la voluntad de Dios Para ese instituto Esa es la voluntad de Dios Para ese Ese movimiento Y si nosotros Nos desapegamos De la voluntad de Dios Obviamente Dice el Señor En la palabra de Dios No Ustedes me pusieron a prueba Y yo dije Durante 40 años Ustedes vaguen solos Vaguen solos Y sin la presencia de Dios Se cae Se cae Las cosas que no están cimentadas En la roca La casa se cae Dice la palabra de Dios En uno de los salmos No recuerdo el salmo Pero me gusta mucho Ese salmo Que dice Que si Dios Dice Si Dios no pone los cimientos En vano Construye la casa Los trabajadores Y es verdad esto Si no estamos construyendo Hermanos La casa El movimiento La congregación religiosa Mi vida personal No la estoy construyendo En los cimientos de Dios Se me va a caer eso En algún momento Se va a caer Si no tiene buen cimiento Se va a caer Y así Se va a venir todo abajo Y no vamos a poder Captar La voluntad de Dios Y no vamos a poder Llegar a la santidad Que importante es esta parte Que podemos Decir Que Nosotros Debemos Escuchar a Dios Escuchar a Dios Para poder Hacer su voluntad Bueno Les damos las gracias Por haber estado con nosotros Les damos las gracias Por hacer parte De Coinonía Radio De este programa Tras las ruedas de Jesús Mi nombre es Daniel Félix Vamos a seguir hablando Ya específicamente De cuáles son los elementos Que nos ayudan A comprender En qué etapa estamos Y A detener El momento de decadencia Vamos a ver Las crisis Que hay en las Institutos religiosos En los movimientos laicales Para si Ustedes comienzan a ver Como que se están Identificando con uno Pues paremos esto Este fue su programa Tras las ruedas de Jesús Gracias por haber estado Con nosotros Mi nombre es Daniel Félix Que Dios les bendiga Hoy es diferente Vaya día Y no es que ande de suerte Es que todavía vivo Y enamorado estoy de ti Mismo coche Motor nuevo Tú conoces Yo te llevo Cada esquina Dentro de mí Todo haces nuevo Y ya nada Es igual Mismo coche Motor nuevo No hay reversa Pasa el miedo Que tu destino Sea por el llegar Todo haces nuevo Y ya nada Es igual Tu albulante Dime pues ¿Qué puede pasar? Mira Puede ser distinto Vamos No seas más Tuele y conductor Mismo coche Motor nuevo No hay reversa Pasa el miedo Que tu destino Sea por el llegar Mismo coche Motor nuevo No hay reversa Pasa el miedo Que tu destino Sea por el llegar Mismo coche Motor nuevo No hay reversa Pasa el miedo Que tu destino Sea por el llegar Mismo coche Motor nuevo No hay reversa Pasa el miedo Que tu destino Que tu destino Sea por el llegar No hay reversa No hay reversa en todas las edades de la vida, para compartir su misión y servir a la Iglesia, la cual es responsable del nacimiento y de la maduración de las vocaciones sacerdotales. Dios les bendiga y hasta la próxima emisión, Coironía Media, alzando la voz para evangelizar. Para la gloria del Señor.